Bueno, nosotros somos de Juventud con Nueva Misión, que es JUCUM en abreviado, a Medellín, Colombia, queda ubicado. Pero JUCUM está en más de 180 países. Nos preparamos por un tiempo en nuestra base en Medellín y después de estudiar por tres meses intensivos, dos meses siguientes son de prácticas. Entonces escuchamos a Dios, oramos a Dios para ver a qué país o ciudad quiere que vayamos y Dios nos habló de venir a Argentina, entonces por eso estamos aquí, colocando en práctica lo que aún Dios ha traído a nuestro corazón, lo que aún Dios ha regalado a nuestro corazón. Entonces nuestro lema es ese, conocer a Dios para darlo a conocer. Entonces es más eso. ¿Y un poco cuáles son los objetivos de esta visita a esta zona, a San Carlos? Sé que van a estar recorriendo un poco diferentes localidades. Sí, bueno, ya llevamos un mes, un mes y unos días de cruzada, ya este tiempo práctico. Y bueno, nuestro objetivo es como, bueno, hacer lo que Dios nos pone en nuestro corazón, el propósito que Dios tiene para cada lugar, porque para cada lugar Dios habla algo específico. Entonces, bueno, nosotros hemos recibido y ahora vamos a dar de eso que Dios nos ha estado dando en el tiempo teórico que vimos en Colombia. Exacto. Van a compartir con las diferentes comunidades, distintas edades, van a hacer trabajos solidarios. O sea, cuéntenos un poco en qué consiste esa misión. Sí, la idea de nosotros es estar al servicio de la comunidad, estar al servicio de la iglesia. Aún como Jucún trabajamos en muchas áreas, en el área de misericordia, aún trabajando con diferentes talleres, en iglesias, aún siente trabajar en una fundación, aún trabajar en ancianatos, cosas así ayudamos. Pero en este momento estamos a la disposición de la iglesia, entonces con visitas, con consejería, que es algo más directo del corazón. Entonces, es cada una como de las cosas a las que, a los que vamos, a los que nos referimos. Y sí, como dejarnos usar por Dios en cada... Y estar al servicio, es como ayudar en lo que podamos ayudar. Si es de limpiar, limpiamos. Si es de hacer, hacemos. Pero estar abiertos, con un corazón dispuesto. Muy bien. ¿Van a estar, digamos, cuántos días aquí en San Carlos? ¿Se van a quedar por más tiempo? Bueno, el planeado es estar cinco días, pero bueno, es nuestro plan, el que ya tenemos. Pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y estamos también a disposición de eso. Pero bueno, nuestra agenda está para estar cinco días. Un poco la presentación de las chicas para que la comunidad y la región las conozca. Bueno, ¿dónde van a estar acá en San Carlos? Sí, van a estar en la iglesia Altar de Dios, que está sobre la calle San Martín, 1700. Van a estar mañanas a las 20 horas y por eso invitamos a toda la comunidad. 20 horas va a haber sanidad, una administración de sanidad interior. El jueves a las 20 también van a estar y el domingo, 19 horas, también van a ser liberación. Así que están invitados. La comunidad puede venir, todos, todos pueden venir y podemos aprovechar esta oportunidad porque son misioneras, porque realmente vienen con un propósito y un plan. Así que queda toda la comunidad de San Carlos invitada. Bien, chicas, para cerrar, hablamos un poco qué las motivó a ustedes, ¿no? A hacer este servicio, a salir de su país, a ir a otro país a conocer y de alguna manera misionaria brindarse hacia el otro. Bueno, en verdad es saber lo que Dios ha hecho en mi vida. Es no quedarme como callada con eso. Es saber de que conozco a un Dios que es real. A un Dios que es poderoso y que hace muchas cosas sobrenaturales y milagrosas. Entonces es como lo he experimentado en mi vida y lo que me motiva es a que todo el mundo conozca eso. A que todo el mundo conozca que existe un Dios real que ama y que quiere brindar de ese amor. Entonces he experimentado el amor de Dios en mi vida y quiero dar de ese amor para que muchos conozcan a ese Dios de amor. Bueno, yo creo que en esto también es fundamental el llamado. El llamado que Dios nos hace a cada persona y que pone en nuestro corazón. Y así como Él nos da, Él quiere que también demos a conocer, que no solo quedemos con todo esto para nosotros mismos, sino que demos de eso y salgamos a predicar de lo que Él nos ha dado. Entonces es para mí algo fundamental. No es fácil, pero vale completamente la pena, 100%. Luego. Todo el mundo conozcña,